Todos los pasajeros ya saben No se puede volver atrás Vuelo en una leza de cristal Estoy volando Para tu rostro poder vivir Como en una nube alta Pero me miras desde el altar Y a ese lugar no se viaja Muchos platos tristes No voy a poder detener Otro lugar Otro lugar De tus colmillos No puede llegar Otro lugar Otro lugar Otro lugar Otro lugar Otro lugar Gracias por ver el video